Luis Romero Chávez, presidente de la empresa Transporte Unido Costa Pacífico, informó que este lunes arrancó la prueba de la ruta circuito gratuito en la delegación de las juntas, lo mismo que se hace en Marina Vallarta, esto para agilizar los tiempos de los usuarios y mejorar el servicio del transporte público en la ciudad. En este sentido, el empresario explicó que debido a las constantes quejas de los ciudadanos sobre la ruta de las juntas, hicieron un análisis a fondo sobre esta situación, por lo que decidieron que dicha ruta se convirtiera en un circuito gratuito, es decir, la gente se subirá a una unidad en esta delegación y los dejarán en el crucero para bajarse y ahí tomar un camión que los lleve al lugar de destino sin que tenga costo. Hoy en día nosotros traemos un camión ahí que está circulando cada 22 minutos, el camión da su vuelta, la gente que ingresa se sube al camión gratuitamente y la gente que sale al crucero igualmente, es un circuito gratuito y el de rotero internamente sigue siendo el mismo. Comentó que ya no se verá el camión de las juntas llegar al centro o al túnel, es por ello que implementaron dicho circuito para que la gente, de forma gratuita, salga al crucero y tome el otro camión, por lo que si esta prueba así funciona, se quedará definitivamente para mejorar el servicio. Mencionó que desde las 5 de la mañana comenzó a operar el circuito y se tomará todas las opiniones de la gente, ya que había muy mala información de que iban a pagar dos camiones cuando no es así. Cabe mencionar que en la página de Unibus la empresa explica que la ruta de las juntas se convertirá en una ruta circuito, en donde una unidad estará dando un recorrido normal por la delegación para poder dar soporte de movilidad a aquellos usuarios de transporte provenientes de la misma, dando una mayor agilidad y frecuencia a los usuarios. Estos descenderán en la esquina de la carretera a Las Palmas, en donde podrán abordar cualquiera de las unidades provenientes de las rutas Palmas-Ranchito-Ixtapa-B, Llanitos o Pitía-Lixtapa, dependiendo cuál sea su destino. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.